pasada por medio manto oscuro para tapar buena de parte me quitaba un poquito más de encontrar sus compañeros en esa parte del tema de medio en la realidad ni un cimati se escapa puede ser para mi virtud de haber ahora no hay chance atorverso que va la que pone por dios todo depende de mí que está bien la tormenta no acaba de ver preguntas para el bala para no ya termina separando quiere pasar a medias y yo la marca y aprovechan y como a chin golpea mickey tendrá que pensar un poquitito vamos a decir no porque la jerga argentina y ojita me parece dice no quiero pelear mejor me retiro el tema se encuentra verde se está bancando verde ahora sueña porque no lo quiere intentar el tiempo está en contra esa verdad cambio de armas muy tranquilo todo que a casa de pintura para el empuje de ojito antes que intenta de que presiona le baila le muestra la punta directamente de la clásica antón que sí presenta la calavera ronda clave termina pasando aquí para sacar para el timing ojo que no sabe la punta que no va a echar la segunda que va no se prende fuego y darte aprovecha se acaba de empatar todo lo trabajado se ha perdido la morder y la procesión ojo que está bien colocado si rebota bien eso muy molesta empuja por tres mata uno giro le saca el aliento a ni que se quiere meter en una cámara trampa pero el tema que creo que no le llegue a ver por nada después de pasar sin un tipo de problema veremos que hace esta noche de vuelta no se lo llevan puesto sesión de 4 para uno el milagro de tincho se lo llevó la corriente media vuelta se lo va a encontrar triple skin de neon la gente de una y se tiene que manejarlo desde cinema empiezan también a shutear se queda anclado por completo dentro del site de nicomachín que puede ser el factor sorpresa pensión porque ahora herde hacia la apertura de ante deus que responde cuidado con la luz guía que puede ser buena apertura de nicomachín en contra de niño después de que caía allí o también se queda skipper y mike y skipper lograba hacerlo en contra de dante deus ahora son tres para dos comienzan a jugar tincho ahora tiene que abrirse en ese instante lograba encontrar a mike en el camino solo solín solito se queda skipper caballeros un poquito como la canción no la situación a ver si lo puede hacer ojo con eso porque venía el rastreador lo va a perseguir hasta china si es suficiente empezó el movimiento por parte delante deus que ya quiere llegar también hacia el site cuidado porque lo graba también en contra la vida de mike y que terminaba muriendo ahora se mete hacia grafiti tiene que jugar niño acá con el tour de force a ver si le dan cara o no skipper que se abren y como a chindo sentaba herde y neon ahora para buscar la retoma en el dos contra cuatro se va a abrir en cualquier momento neon va a buscar el castigo no terminaba encontrando en contra de tincha pero se mandó lograba recomponer y ahora es el del que se queda en solitario le dice que no 3k para la raíz de ataque me encanta me encanta la producción que llevamos para estas finales pero puede escaparse porque no pudieron pasar por la carcasa de pintura que tiró no sabe aprovechar quizás un poco esas pequeñas ventajas dentro de las rondas cuando se quedan en 5 versus x bueno vamos a ver qué pasa porque aquí nuevamente skipper la apertura perfecta en contra adverso y ahora qué cómo van a jugar vamos a ver qué pasa aquí con skipper la segunda para él allí strongholdeando la mira tensa parece el tercero se giraba aquí de ante deos que encontraba yo pero mikey estaba muy atento también para poder recorrer el solitario el sombrerero que se abre skipper y el 4k que tiene que pensar dónde va a estar skipper porque está haciendo su mayor problema y tendrá que ser estuflado el niño que es canta donde sale volando ojo a la perrita que por la mitad va justamente uyyy le apuntó a Neon más tarde del intercambio estaba en la esquina estaba escondido fue un engaño se ha hecho el paréntesis padre que está por la mitad se lo quiere comer o mandarle al perrito no ve nada ese bando que aprovecha le pone la boluja en la frente y termina matando 4 para 3 20 y seguro ese bando que se lo tocó un poquito de metro tiene que buscar ángulos ventaja única que recordemos de hecho que es lo más importante puede bloquear que bien que se mueve por dios el sombrero loco que saca la información dónde está skipper dónde está Mikey bueno ahí acaba de llegar la información para la whatsapp termina shuteando lo tomó tanto a Mickey que buscó a data Mickey que lo mataba y ahora sigue la presión lo intenta a Mickey que vuelve que les gana no se lo encuentra morde dura para la spike al verso que mete presión al skipper que no puede se pone en la parte izquierda y hiciste Mickey lo termina tomiendo buena bala no llega el humo puede ver primero sabe el segundo al verso que no se está y acaba para allá le baila la doble de skipper todavía más tiempo si en la zona previa ojo con esto porque skipper se vuelve paranoico y es que está escuchando voces y no son en su cabeza skipper el castigo en contra de tincho es el 4 para 4 ahora adverso que tiene que abrirse acá en contra de Neon bajaba la cortina en el peor momento Neon logra castigar a pesar de eso logran plantar la spike del lado de All Night es el 4 para 3 skipper ahora tiene que buscar aquí desde la parte de atrás muy bien a Tedeos para poder castigar después de que Nico Machin su compañero caía 2 para 3 Dante junto con Sebando pero Gio se abría de manera correcta ahhh Sebando que no podía aparece Gio ay 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 1 y 2 2 2 media vuelta tiene que corregir queda muy tocado de peor verso pudo rematarlo se lo quiere ya apuesto títulos le patea la boca levanta la arma y presión se levanta la java tapa todo pero guarda la boca a Tincho se despide de su chance 4 para 3 a Herdea en control quería ¡Dante! esquina lleva el tiempo Mikey también cuenta justamente con su teta portación apareció se van y tapan a Bantro Dante lo queda Nico Machin de lo mismo quiere su pelea Gio queda solo balas a mano Dante Deus Tincho se va a acomodar en la parte base defensor y tiene un ángulo clave a partir de lo importante a Herdea que no está lo hizo que salta se escapa a la mínima cobertura de Tincho su millón cae quería y no pudo cámara que esa información no se cuenta con nada mientras calladito medita trabajó la rondita apretó el galante y no pudo cayó el monstruo aparecen apretados se va a dar más tarde va por la segunda y va a subir y se lo volea otra de Vicky sigue en pie a dos versos y no quiere fucker Tincho pasito para atrás atención con esto Tincho que tiene que hacerse fuerte dentro del side ahí estaba la caud clara por parte de la tormenta la redante Deus que castiga con el tumba diva suero verde lograba también llevarse a la race enemiga es un 3 para 4 no han plantado a la Spike Herde que aparece otra vez castigo constante por parte de los chicos de Finish Gaming que dicen no podemos perder esta ronda mis brothers sino el rival se nos escapa Gio que lo entiende en contra de ese bando se queda Tincho completamente solo encuentra el primero pero Herde sentencia la ronda con el 3K en Spike tienen que jugar vienen allí poco a poco tratando de comer algo despacio Gio que se queda allí como ancla a ver si encuentra alguien más junto con Herde pero Tincho castigaba la va y pero aparecía Tincho nuevamente la doble junto con Dante Deus haciendo el trabajo de retoma adverso que se pega a la Spike pero le pon un disparo a la cabeza Mickey que aparecía en contra de Dante pero al final la ronda 19 y si eh tiene razón el observer ahí está para unos churritos y ver un poquito de balonacci no ay dulce la bola de Neu que está por la mitad se va a la tarjeta se presenta ahora como están pegó la teleta desde el fondo hay presión de la protección se van dos que pasa están blancos que bien que lo hace se van por dios se arma el matecito río de mate y magia pura 4 para 3 en lo que se acaba de marcar por dios rondón y solamente trabajo individual le pasaron a Tincho me cuento la espalda quiere matar es ventaja numérica se mete en humo Skipper que lo está buscando se va a la tarjeta apertura larga linda de Sebando triple kill Sebando 4K aparece Sebando muchachos la bala mira en el peor momento cuidado con Adverso que se queda allí como Stronghold encuentra al primero que es Skipper pero ninguno de los dos termina eliminado daño por parte de Gio Adverso que responde en contra de Skipper se reposiciona de manera correcta Adverso a 32 de vida con el 3K Neon y Gio que quedan aquí para jugar en el 2 para 3 se abre Neon de manera correcta ahora es Gio el que lo hace Neon que no pierde la esperanza me gusta le pone un poquito de sazón le están pegando a Herde saltito para un costado hay 4 jugadores tocado Nico Machín puede sacarlo o no vamos a ver que pasa se va a tomar una Tincho con otra se mete a la piretita se va a tomar con la doble la cometa de costado de hecho en intercambio solamente Mikey con una Tincho en Adverso mientras tramita a Nico Machín a Adverso se tira un cabado y dice que es All Night desde arriba nos han plantado 5 para 4 y la acción se puede seguir ahora tranquilo y ahí lo tiene Nico Machín y Pincho desde atrás que responde de buena manera aquí un poco de armito pero Adverso con la doble eliminación deja el 3 para 3 viene Neon 80 de vida y es recuperado gracias al curita a la derecha Dante Deus que se ha presencia sale para adelante y le pone un tiro pero no lo elimina y Herde si lo hace 1 para 1 Nico Machín que responde de frente al lado de Dante Deus nada más que hacer en la contra de 3 se van tranquilamente llega la luz guía en la movilización concreta por parte de la race que deja la situación favorable 3 para 3 al menos hasta el momento en un sitio completamente desierto el plantado ya garantizado una presión tremenda por parte de un All Knights que va a tener que buscar la retoma desde atrás con un armamento que puede ser fuerte del lado de Dante Deus todos desde la zona superior queriendo hacer un poco de daño queriendo concretar calma absoluta no tienen prisa si logran romper armamento Porius Gaming se metería en un grave aprieto y por eso mismo se toman el tiempo de avanzar de buena forma Herde sigue la rabia de Dante 3 en contra de 2 cuenta con definitiva Skipper en un duro importantísimo uno para uno que lo termina ganando desde la zona superior Sebando se lleva al primero busca el segundo tiene Vandal primera ronda y un rondón de furios y a ver el choque más y va a estar lo que está Sebando que anda a estrella quiere pasar la partura rápida él va a quedar de un camino que va ¡oh! ya caraca lo mata me sigue va a caer y en este cambio el verso para triple por favor el verso por el pechito acá el patobica dice muchachos no pasa más llegó por medio y tiene una chance algo sabe Sebando sabe lo sabe lo tiene claro pero la derecha es algo de ruido bien por parte de yo pero Dante tenía la mira más tensa que nunca tres para uno Skipper un poquito de ruido a raíz de este duelo que puede ser la clave Tim Shop lo tiene a la derecha se vienen los dos enemigos y Dante le dice que no tres a uno calma también que el armamento no les ayudaba pero se quedan sin tanta creatividad dos de la calavera se viene de frente pero Skipper se le alinearon los planetas se lleva a la rueda de dos Sebando con buena lectura quiere el tercero buena lectura saca la sheriff busca la eliminación pero finalmente Chío le dice que no en el tres para dos a Terzo de frente como defiende a Terzo por el amor de Dios en el sitio ellos se van a revolver a sorprenderte lo hacen bien Mickey para parte de Heaven y hago que son dos para intentarlo en final es una locura necesitas estar al punto necesitas estar atento si quieres ser que va a lograr llevarse este torneo cuidado con Herde se lleva a la rueda de Sebando deja el cinco para cuatro en una entrada que pintaría violenta Dante deus hacia atrás que retrocede de buena forma se lleva a la rueda del duelista rompe una vez más la agresividad por parte de la clavera viene Herde le falla la mira a la derecha a Terzo le baila una cumbia tremenda y nada más que hacer para un Furious Gaming que queda atrapado intentando engañar y garantizarse el mejor sitio posible cuál es el detalle que aquí es donde está Adverso y donde se encuentra Tinchof encima a ver cómo defiende Adverso con la segunda tiene la tercera no hay nada más que hacer una intentando entrar desde la zona superior Tinchof muy tranquilo no está adverso cerca el tema que está llegando manda las lechugas ojito Tinchof que se ha metido en la multa parecida por el camino puede construir el sistema que puede escribir la de Tinchof pero la triple aguanta la esquina Nico Machina cobertura por Dios no sabemos lo que sí te digo bien colocado Nico Machina no y es lo que decíamos ahí bueno trabaja encima desde la cuerda muy bien el humo y ojito con esto porque está en un estado de momento de reacción Mike a un lado su compañera al otro adverso que quiere intentar la doble limpieza ¡No! 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 ¡Cuatro parados! en un one way a la desesperada por parte de Neon que busca probar suerte el aspecto plantada de frente a todos Skippers se entrega Neon en contra de enrollar todo le ponen toda la utilidad en camino todo para que se complique la historia viene por las alturas busca el primero pero se bando saca la cortina es un cinco contra cuatro juguemos alrededor de eso esperemos todo lo posible cuidado con adverso porque si se pone dulce podría complicar la historia viene Dante Duce le pone una pero Neon le dice simplemente que no dejando el cuatro está complicado ahora y tendrá que respetar quieren hacer la pasada la espada plantada por la parte de ganache el asoma ahora a ver de qué come a ver de qué reparte puede matar a uno dos serviditos aprovecha adverso en poca clase no termina siendo un gran problema porque rebota antes o joder quiere ser largo y la triple y a partir de ahora depende de ser no intenta probar de cuatro K a ver si la juega como la tiene Skipper a ver si Leco en el tercero Dante Duce como la va a desarrollar sigue sin avanzar tenso esperando el momento le pone una perfecta salió con la jueza pero al final solamente le mostró el rifle un poquito así para que cale un poquito lo que podría llegar a tener en el 5 a 3 Miki buenas propuestas y decíamos che están por detrás en armas Miki lo van a poner a prueba a ver cómo la juega cómo la desarrolla respeta Dante Duce que hoy se queda para atrás se denegan a visual en el peor momento posible si no lo ponen a prueba pero Nihon hace un poco atrás suyo Vicky con la baja dejando el 3 en contra de 3 nada que hacer en el minuto que va a mandar a su parrita malvada a Tencho que lo rompe al instante lo cual no hay Miki lo se espera se reblea a uno y atenta a Tencho que lo termina matando en el vuelo Miki y el asoma el alma dos que terminan cantando su posición se caen de la parte de Heaven están haciendo un tiempo adentro la estrella a Tencho fue la tripla a Nico ¡GIN! ¡JERI FASO! ¡Miki al suelo! El alma se allá y ahora mismo la está aprovechando Nihon que va a estar con su cortita y ahora Miki ha sacado data clave es importante el tiro que no entra a Nico Machín ventaja numérica Miki tendrá que hacer un laburazo tiene que comprar mucho tiempo no cambia el ritmo y Arden encuentra lo cual esto significa que se acaba de empatar no sabe una y para qué lado tirar y van para la mira de este brazo que está prendido uy 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 y Nico Machín se llevó a Arden y deja el 3 a 2 todavía se puede soñar ¿sí o no? es la pregunta porque el plantado casi se concreta no va a llegar a tiempo y se manda como mamá con chancla lo esperaba Miki sabe que lo tiene atrás la situación más complicada que nunca tiene que meterse de frente la ronda y la partida va a terminar de la mano de Nico Machín 13 a 4 dominante los caballeros en el mapa selección del contrario que fundamental el trabajo de Tincho también en el partido anterior ¿no? muy fuerte pero verde le dice que era adverso cuidado con Nico Machín 23 de vida juega hacia curva con la cargaza de pinturas no pudo quitar castigaba bastante fuerte el 4 para 3 planta en la spike se viene que bola retoma y se viene en camino ya con Sebando que cae en el suelo manos del espejo Miki que le pone una 4 en contra y muestra poderoso se viene en conjunto por duplas Dante Deus al lado de Tincho buscando la eliminación a ver cuál juega Miki le pone una concreto buscando la segunda desde que respondía con doble eliminación pero Gio estaba para calmar las cosas y va a poner el primer Miki que quiere ganar algo más despacio cuidado con Sebando y el one way que va a poner en la puerta atención lo viene a presionar ahí estaba Sebando muy bien corrige la mira la doble para él lo va a encontrar junto con Nico Machín sentencia en largo de información sin embargo el busteo no le da la data completa atención con Sebando nuevamente se reubica se reposiciona Dante Deus que castigaba de manera correcta ahí estaba también la reposición por Nico Machín que llevaban la vida de Herde ahora es el 5 para 3 solamente la paranoia pero algo para habilitarlo no está siendo tan efectivo Dante lo van a poner a prueba y desde atrás uy la balita se quedaba cerca tercero y quiere la cuarta pero Gio le dice que no aunque está perso para echarle la mano Miki deja el 3 en contra de uno tiene que plantarle Spike 7 segundos se acaba el tiempo y Nico Machín lo sabe para ponerle una balita fuertemente Tincho que se queda desde atrás prepara llega a la definitiva ya se coló la race pero no lo espera se va a la derecha donde está el rival y lo tiene Neon que le rompe el pal y está el izquierdo entrado directo Dante que responde Nico Machín un poco de armismo en el 4 a 3 con tensión atacante respecta en el suelo y Nico que le rompe todo a Neon Skipper responde 4-3 en contra de 2 queda completamente cegado y eliminado el Gio en el suelo 3 para 1 el duelo directo Skipper que prevalece 2 para 1 un minuto largo de ronda y hay que ver como la los venenos ya viene a plantar la Spike no está viendo la derecha tengo miedo amigo ahí estaba Dante el 3K para él termina entonces Frank dejando el 5 para 4 reposicionado por parte de Mike parece que Nico se lo pruebe cuidado con Gio que quería dar cara o tiene que irse un poquito hacia atrás Dante de O se ha llegado a Gio castigo óptimo que loco está haciendo lo que quiere con la Odin lo van a piquear se lleva el primero busca el segundo y ese fue por añadidura no lo tenía en cuenta pero Neon lo logra detener antes de que siga con el Berserker se van esperando nada que hacer le deja el cargador a tomar espacios en el sector DC adverso otra vez allí quietito ojo porque se viene tumba divas pisaba no me lo puedo creer por completo el castigo de Tincho junto con la Dinda Dante de O que no quería quedarse fuera del par y ahora son 5 para 2 qué mala suerte la de Neon también y qué bien posicionada lo veo difícil confío en Gio pero es que está muy complicado 5 a 1 entrada violenta Nico Machina al lado del perverso sentencia en la ronda y a veces encima tremendo perfecto lo que hacía este muchacho 5 en contra decito cuidado Dante viene con la definitiva Nico se lleva rabia de Miki rompe rápidamente el contrario Dante responde y se manda en el último milisegundo de la puerta todo eso todo ese conjunto de cosas no te sale es ahí donde los jugadores comienzan también a dudar un poco y ahora si no hay una pausa esto se va a seguir repitiendo amigo así que veremos qué pasa cuidado ahí porque ahí estaba Tincho investigando sentenciando la ronda 8-2 no sé cómo se dio ese tiro pero qué locura 5 en contra de 4 rápidamente sí sí estoy muy de acuerdo contigo Cantor como que los noto medio dispersos y aquí funciona porque All Night se decide tomar una decisión un tanto se quedan en un 4-3 una posibilidad para un Furus Gaming de corresponder anochece en el sitio de medio en el sitio de B Skitter se toma su tiempo Gio se lleva rabia del contrario Herder responde rápidamente frente a la Tóxica 4 contra 1 pero si es muy complicado esto Furus que levanta cabeza y creo que es lo que toda Latinoamérica Unida quiere ver bueno por lo menos los fanáticos de Furus cuidado con esto no podemos dar presentada la ronda todavía dice el manual del caster atención ahora con Dante Deus que tiene que abrirse en 1 para 3 situación que es demasiado complicada la entendemos también porque la Spike ya está en el ticket y le están haciendo un tótem salvajísimo que castigaba al final mañana es una finalaza mi brother para que no se lo pierdan para que vaya programándose cuidado aquí con la defensa de Furus Gaming a ver porque puede ser bastante bueno sin embargo Tincho recupera un poquito el terreno partido es el 4 para 4 Herder mientras tanto quiere hacerse fuerte en el sector del link encontraba la cabeza a ver cómo lo maneja All Knights inferioridad numérica y tienen la torreta de la Killjoy y por ahí pues a Skipper que se suma también a la fiesta con el veneno Skipper con una va se mandó ya no la cuenta el brother el brother la paranoia para poder sacarlo del lugar tiene que jugar tiene que descontarle viene alguien por la espalda y es Herder del que lo va a castigar no al final es Skipper el que encuentra el tresada en camino para el sitio de un ah que puede complicarse muchísimo más ahora que lo tienen detectado bueno cuidado porque Skipper se acaba el terreno en el peor momento y como ching que recomponía en contra de Tincho y Adverso que aparece ojo y acá se puede abrir la zona de Drop en la zona de Tincho podrían encontrarlo opa Nio completamente ese agua Adverso que aprovecha que bien lo hacían allí la sumatoria de esfuerzos cuidado con Miki en el uno para cuatro plantada la espalda situación muy complicada podría ser el décimo punto para All Knights doble dígito para el ahí con la Sheriff el disparo que le meten a Skippers por favor si lo podemos revisar más adelante producción en la RP sería bárbaro cuidado el cuatro para cuatro atención porque Nico Machín caía se viene entonces la internada de los chicos de Furious Gaming que parece que no la encuentran ese bando Adverso y Dante haciendo lo propio y se queda completamente solo Gia para ser castigado a manos de ese bando nada que hacer con Neon que parecía castigaba 14 de vida para Dante Deus que decía era molestando hermano pero esto sí es de verdad Dante Deus castigaba es un cuatro para cuatro Erde le ponía allí un disparo en la cabeza adverso y lo hacía bastante bien Neon con la carcasa de pintura luego de manera pronta Furious que está presionado el tiempo es su peor enemigo frío frío que se va a ir el smoke quiere chutear le van a secar la spike lo logra Skipper 12-5 retó en el plantado ya concreto pecaron 5 contra 5 donde todos están bien posicionados ahí está lo tenemos plantado de la spike guiñón castigando hace bando aquí podría terminar todo no Furious Gaming que quiere seguir peleando hasta el final aparecía el tumba divas pero Dante Deus con Nicomacheri con Tincho quieren sentenciar su paso a la gran final lo logra Tincho el 3K victoria para All Night en el mapa de Lotus victoria para los caballeros en la serie que vos 3 a 0 un aparece con la nueva en la serie se regaló 3 que se va a que me subraya de la serie la serie de la serie en la serie